¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos, ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 Pero, la pregunta a los peledeístas ¿Y ustedes van a permitir o ustedes se van a quedar en Santiago sin profesionales? Ayer en el CODIA, había una conferencia Y usted sabe que el CODIA agrupa a ingenieros, arquitectos y agrimensores Ah, entonces, los rostros tradicionales de agrimensores, arquitectos e ingenieros del CODIA Rostros tradicionales del PLD Que encabezaban planchas del PLD Ah, resulta ahora que están en Fuerza del Pueblo o están en el PRM Y ahora no tiene ingenieros el PLD en el CODIA Y yo le decía a alguien, bueno, pero ahí está Jeffrey Infante que aspira alcalde Hay unos muchachos que son ingenieros, Villini Pero me dijeron, no, no, no Es que Silvio Durán se lo llevó a todos Silvio Durán se llevó para Fuerza del Pueblo A todos los ingenieros del CODIA Se lo llevó para Fuerza del Pueblo Ya no son del PLD Entonces, el PLD tiene que hacer un esfuerzo en los gremios Hay que hacer un esfuerzo en los gremios Pero hasta en la UAS El PLD tiene la vanguardia en la UAS Y resulta que ahora la vanguardia no es del PLD La vanguardia es de Julio César Valentín El CODIA Quienes integraban el PLD en el CODIA Ya no son del PLD Ahora son de Fuerza del Pueblo Porque Silvio Durán se lo llevó El PLD tiene que reestructurar eso Y volver a los gremios Yo no estoy de acuerdo que los gremios Estén politizados Pero yo no soy quien decide la regla del juego Si la regla del juego es que Ahí está la política Y tiene eso podrido Entonces, el PLD es un partido político De los mayoritarios de este país No puede quedarse aislado Tiene que luchar en ese terreno Y lo dejo ahí Breve Erwin Vargas Hasta hace unos días Un técnico en el PRM Pero renunció al PRM Y seguramente en el PRD Erwin Vargas revela Que pondrá en evidencia Las irregularidades en el norte Que fueron las causas de su despido Erwin Vargas Usted sabe que yo le tengo mucho aprecio Y respeto Ahora bien, Erwin Vargas Usted no puede Usted trabajó en el norte Hasta hace unos días Usted no puede salir a los medios de comunicación A decir ahora Que en el norte Había irregularidades Porque usted trabajó ahí Usted tiene que tener ética Usted tiene que tener ética Ah, entonces Si usted tiene un esposo Una novia Una mujer Y se divorciaron Ya no sirve la mujer Porque si divorció de usted Ya la mujer no sirve Entonces de norte Todo estaba bien Hasta que lo cancelaron Erwin Vargas Lo cancelaron a usted Y ya en el de norte Hay irregularidades No Erwin Vargas Así no Si usted estaba ahí Y usted vio cosas ahí Y no lo dijo Cuando usted era empleado Ahora que lo cancelaron No venga a querer denunciar Y a tomarnos En los medios Nosotros de pendejos Eso nadie se lo va a creer Lo primero es que nadie Se lo va a creer Y aún siendo verdad Eso lo deja a usted mal parado Porque usted estaba ahí Usted era parte de eso Usted no puede salir ahora A denunciar Usted debió denunciarlo En el momento Ah no Porque la mujer me dejó Entonces ahora La mujer no sirve La mujer es una prostituta Porque ya ella se divorció de mí Era seria Cuando estaba conmigo Entonces ahora Para Erwin Vargas Los perremeístas no sirven Porque lo sacaron En el de norte Hay irregularidades Porque lo cancelaron La mujer ahora no sirve Porque ya no está con él Así no Erwin Vargas Así no Y mejor ponte a hablar Erwin Vargas De los temas De alcaldía De municipalidad Que eres bueno ahí Eres un conocedor De ese tema Eres un buen técnico Sigue por ahí No entra A la politiquería barata Y a esas denuncias Vagas No entra eso Déjale eso A ciertos comunicadores Déjale eso A algunos que andan En los medios No te dediques a eso Erwin Vargas Que tú puedes servir Mejor al país Tú aporta más En otras áreas Dice Dice el gobierno Dominicano Que RD y Canadá Declararán apoyo Haití Y que Será sin oficina En suelo dominicano Recuerden que en un medio Canadiense Hace dos semanas Salió la información De que Canadá Iba a apoyar A los haitianos A la policía En Haití Pero que iban a hacer Un cuartel Unas oficinas En territorio dominicano En suelo dominicano Para apoyar A los haitianos Como eso tuvo Un rechazo Contundente De la población Dominicana El gobierno Dominicano Rápidamente Desmintió eso Y le dijo A los canadienses No eso no se puede Ah Pero yo le voy a decir A ustedes Donde estará El truco Ahora Las oficinas Que Canadá Quería crear En la frontera Para respaldar Haití En suelo dominicano Y no allá En suelo haitiano Esas oficinas Canadá No desistió De eso Pero para que Los dominicanos No se den cuenta Ahora las oficinas Para ayudar A Haití Pero en territorio Dominicano Las oficinas Las van a instalar En la embajada De Canadá En República Dominicana En la embajada Canadiense Ya están instalando Las oficinas Para ayudar A los haitianos Y ustedes saben Que Una embajada Eso tiene un fuero Eso es sagrado Hay un fuero Usted Usted como gobierno Dominicano Usted no puede intervenir Ahí Hay un fuero Usted pudiera decir Mira Se acabó La relación Entre La relación Diplomática Entre Canadá Y República Dominicana Y le hacemos Un llamado A que en seis meses Se retiren De territorio Dominicano Y ellos pudieran Irse Ahora usted No puede ir Y violar Ese fuero Y que vamos A hacer una investigación Vamos a ver Si están aquí Instalando oficinas Pero esa es la información En la embajada Canadiense Ahí se va a instalar Se van a instalar Las oficinas Que Canadá Tenía programado Instalarla En las provincias Fronterizas Pero como el pueblo Se rebeló Y protestó Y la opinión Pública No le favoreció Al gobierno Entonces Buscaron Esa alternativa Buscaron Esa maña Yo he evitado No hablar De De la señora Esta Elizabeth Silverio Yo lo que hago Es memes Con ese tema Pero hay que decirlo Hay que darle La información El día de ayer Fue Fue apresada Ella fue De manera En realidad Cuando se enteró Que le estaban haciendo Un allanamiento En su apartamento Ella fue de manera Voluntaria Al Palacio de Justicia Y se entregó Y ahora viene Un proceso Que yo no creo Que ese proceso Vaya Legalmente Tenga nada Contra ella Porque ella Ella puede decir Y lo está diciendo Que ella lo que era Administradora De ese centro Y para usted Administrar Una empresa Su empresa Usted la administra Como usted quiera Como usted entienda Y para administrar Una empresa Usted no tiene que ser Graduado de nada Simplemente Que la empresa Sea suya Es suya Y usted la administra Su manera Pero Salud Pública Es quien está Al frente En esta demanda Y fue Salud Pública Quien solicitó Prisión Para esa señora Que es una mitoma Esa señora Miente Esa señora Miente De una manera Que cualquiera Se lo cree Ahora Es pastora Y los pastores No tengo nada En contra de la iglesia Pero los pastores Tienen una facilidad Para la expresión Para el convencimiento Para el lenguaje Para mentir Entonces Ella también Es pastora Las pastoras En este país Están cayendo presas Tengan cuidado Si se le acerca Una dama Diciendo Yo soy pastora Que los pastores En este país Están Cayendo presas Y ya si Se me escapó Lo dejé para último Prisión preventiva Un año De prisión Para un taxista Por aplicación Para un individuo Que trabajaba Vía Uber Y vía InDriver Pero ese que ustedes ven ahí Muchacho joven Un violador En serie Un violador En serie Violó A más de 15 Víctimas A más de 15 Mujeres Violó Ese Ese muchacho Coloque la fotografía Señor director Ese violó A más de 15 Mujeres Incluyendo A un adolescente De 17 Años Las mujeres Que principalmente Dicen Déjame pedir un Uber Por la comodidad Cuando lo pedían A él Inmediatamente Él se desviaba Se desviaba De la ruta Apagaba el celular Y violaba A esas mujeres Incluyendo A una muchacha De 17 años Un año De prisión Ahí está el caso El ministerio Público dice Que tiene las pruebas Que tiene todo Y son más De 15 Atención Mujeres Cuídense Dejen de estar Pidiendo Eso Uber Pero señor Aquí los robos Los Asicariatos Asesinatos La mayoría De actos Delincuenciales En este país Cuando usted Busca Son Uber Y no hace Un año Esa pareja Esos muchachos De Cienfuegos Esos muchachos Que se casó Que se casó Con una jovencita Los dos De 18 años Y el padre Le dijo Mi hijo Para que tú Te vaya bien Vamos a comprarte Un Uber Vamos a comprarte Un carro Para que tú Haga Uber Y al propio Conductor de Uber Lo atracaron Y lo mataron Y le tiraron El carro En Navarrete Los Uber Están involucrados De una u otra manera En la mayoría De actos Delincuenciales En este país Entonces estas muchachas Indefensas Que antes Para ir a la universidad Se iban en un Conchito de la M O de la F Ahora se van en un Uber Un violador En serie Cosa Nunca vista En este país Un violador En serie Un violador En serie Y no tenía que ser Jóvenes Señoras Cuarentonas También No tenía que ver Porque Maldito Y me perdona La palabra Eso es todo Por hoy Será Hasta la próxima Nos vemos Mello Despierta ¿Quién es quién? Con Delvis Durán Actos